De la vuelta mami, suéltate pero pa' mi, darte la vuelta mami, darte la vuelta mami, darte la vuelta mami Suéltate tan perfecta que bien te ves, ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, a ti te llevo donde quiera, a ti te llevo donde quiera, todos nacimos a tu manera Así que sí, darte la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, darte la vuelta mami, darte la vuelta mami No vale más, sí, darte la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, darte la vuelta mami Síguete moviendo, síguete moviendo, tú músico que nada más Mosa ese momento, síguete moviendo, síguete moviendo, yo sé que tú por dentro Siente lo que siento, síguete moviendo, ella yo no cambio mi neta, con ella tu fluye natural, como también mi criminal Yo vine normal, y ella me sacó el animal, y me deja yo te puedo llevar de Puerto Rico a la carrera De Punta Cana a Venezuela, de mi te llevo donde quiera, todo nacimos a tu manera De Puerto Rico a la carrera, de Punta Cana a Venezuela, de mi te llevo donde quiera, todo nacimos a tu manera Así que sí, darte la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, darte la vuelta mami Darte la vuelta mami, darte la vuelta mami, darte la vuelta mami Darte la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi, darte la vuelta mami, darte la vuelta mami Y entonces, síguete el momento, síguete el momento Yo sé que a todo momento se te va creciendo Síguete el momento En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Parando un momento y en la cabeza, en la boca Tú sabes que es mi torno y en la boca Fíjate que estoy loca, tú te pones lo mal Síganlo, síganlo, síganlo ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué estoy yo? Mis discusión, la princesa, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza Así que, date la vuelta, papi Suéntate el pelo, papi Date la vuelta, papi Date la vuelta, papi Date la vuelta, papi Suéntate el pelo, papi Date la vuelta, papi Siguete el momento Síguete 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 el momento Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete el momento Síguete el momento No te estás tan perfecta, mi mente ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Ahí está No te estás tan perfecta, mi mente